En la edición, hoy Olímpico Tokio 2020 y acá en Venezuela y en Anzuate tenemos grandes representantes entonces este es 3 y 4 de marzo, sábado y domingo estamos convocando para esa primera reata regional vamos a estar de las 9 y media de la mañana hasta las 5 de la tarde en Playa Lido allí vamos a contar con la colaboración de todos los clubes el club Rancho Moll, Lidocai, Centro de la Ligera Escuela de Vela, Aménico Vespucio en Morro y sus clubes esta regata como dije, regional se llevará a cabo en Playa Lido, sin embargo también tenemos un proyecto que ya comenzó a andar tenemos dos escuelas que están en Playa Caicara lo único es que no se ha dado el momento para abrirla, porque se requiere una gran inversión de dinero pero ya existe ya existe esa dos escuelas entonces lo que se quiere es engrandecer el deporte a vela siendo un estado con un extenso extenso ¡Gracias! ¡Gracias!